El patrimonio, propiedades, compra con tarjetas de crédito y millonarios gastos, el peritaje que enredaría a Nicolás Petro. La Procuraduría está realizando un peritaje de los gastos e ingresos del diputado y cruzándolo con los datos de la DIAN y entidades financieras. Por su parte, la Fiscalía lo investiga por el delito de lavado de activos. La vía llena de lujos, compras extravagantes, costosísimas propiedades y derroches que fueron denunciados por su propia expareja, tienen al diputado Nicolás Petro contra las cuerdas. Las autoridades avanzan rápidamente en la construcción de un peritazgo técnico de ingresos, egresos y declaraciones de renta, que está siendo cruzado con información bancaria y entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para determinar si esa vía de lujos es posible con su salario en la Asamblea del Atlántico. La información se está recopilando por la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación. Esa fue una solicitud que realizó la Regional del Ente de Control en Atlántico. El rastreo que se viene realizando al patrimonio de Nicolás Petro y establecer si se presentaron irregularidades con implicaciones disciplinarias. El rastreo compromete la compra del millonario inmueble del que tanto hacía referencia con su expareja, Daddy Vásquez, la misma que anunció las presuntas irregularidades. Semana publicó los chats de las discusiones entre ellos y es evidente la vida de lujos que llevaban. No solo por la compra de lujoso apartamento, también por el manejo de dineros en efectivo que incluso, tal como se leía, tenían que ser cargados en un maletín y con cuidado porque difícilmente podrían explicar el millonario contenido. Además, se investiga al millonario apoyo de efectivo que fue entregado, según contó Daddy Vásquez, para la campaña de la presidencia de Gustavo Petro, pero nunca llegó allá y presuntamente se la embolsilló. Esto, según la versión, ocurrió con un aporte de 400 millones de pesos que supuestamente entregó el cuestionado empresario Alfonso El Tulco y Saca a través de uno de sus hijos. Frente al dinero presuntamente irregular, también se investiga otro aporte, esta vez de Santander López Sierra, conocida como el Hombre Marlboro, ahora candidato a la alcaldía de Maicao en La Guajera y quien supuestamente le dio otros 600 millones de pesos al hijo del presidente Gustavo Petro. El rastreo no solo lo está realizando la Procuraduría, la Fiscalía también está rastreando todos los bienes para establecerse y cometió el delito de lavado de activos. Por eso mismo, la semana pasada estuvieron en la sede de la Asamblea del Atlántico en donde agentes del CTI recolectaron información sobre el salario, privas, vacaciones, viáticos y prestaciones. Así fue la inspección en la Asamblea. Una minuciosa inspección realizan agentes del CTI de la Fiscalía General en la sede de la Asamblea del Atlántico en pleno centro de Barranquilla, en medio de la investigación que se adelanta contra el diputado Nicolás Petro Burgos por el delito de lavado de activos. Fuentes cercanas indicaron que la inspección se lleva a cabo desde el pasado martes y tiene como objetivo recolectar documentación sobre el diputado, entre estos su salario mensual, prestaciones y primas desde que asumió su curul en enero de 2020. En la curul que se le entrega a quien queda de segundo en las elecciones a la gobernación, cuando perdió con la actual mandataria del Atlántico, Elsa Noguera. Los investigadores llegaron a la sede de la Asamblea a las 9.40 de la mañana del pasado martes 4 de julio. Tras realizar la recolección de pruebas y cuando el reloj marcaba a las 11 de la mañana, abandonaron la sede. El miércoles sobre las 2.30 de la tarde aproximadamente volvieron a hacerse presentes en la Asamblea para reanudar la recolección de la información relacionada con los soportes de los ingresos de Petro Burgos en los tres años y medio que ha estado en el cargo. Estas evidencias son clave en la investigación, puesto que, según una fuente, se quiere verificar si el patrimonio de Petro Burgos presentó irregularidades, principalmente en los tiempos que acompañó la campaña presidencial de su padre, y si todos sus ingresos están justificados. Las pruebas recolectadas en la Asamblea se sumarán a las otras que han reconectado en los últimos meses, entre ellos varios testimonios de personas cercanas al diputado y que lo acompañaron en la campaña de Gustavo Petro. Day Vázquez, la esposa de Nicolás Petro, a comienzos de junio presentó sus pruebas ante la Fiscalía General. La joven sostuvo que este dinero nunca llegó a la campaña presidencial de Gustavo Petro. En este sentido, detalló que su entonces pareja utilizó este dinero para sus gastos personales, entre los que se encuentran la compra de un apartamento en Barranquilla. Los encuentros con Samuel Santander López Sierra Gutiérrez, más conocido como el hombre Marlboro, extraditado y condenado por narcotráfico en los Estados Unidos en la década de los 90, y un emisario, el empresario Alfonso Ilzaca El Jude, conocido como El Turco, se habrían realizado en la vivienda que compartía Vázquez con Petro, la capital del Atlántico. De todo esto, indicó hay registros suficientes para demostrar la existencia a las reuniones. De esta forma, ratificó todo lo dicho en la entrevista exclusiva con la directora de semana Vicky Dávila, y la cual fue la punta de lanza en las investigaciones penales y disciplinarias por el presunto ingreso irregular de dinero a la campaña presidencial de Petro. En marzo pasado, Petro reapareció ante la Asamblea y en compañía de sus abogados anunció que no iba a renunciar a su cargo y que contaba con todas las pruebas para demostrar su inocencia. Demostraré que no he recibido dinero ni del narcotráfico ni de la corrupción como lo han asegurado. Ante las especulaciones y mentiras que se han lanzado en mi contra, me permito aclarar que no es cierto que tenga como propiedad un penthouse de 2.500 millones de pesos. Se refirió a sus extractos bancarios que fueron revelados ante la opinión pública en medio del escándalo que les desató su expareja. Están debidamente justificados los pagos de nóminas, exaltidas, vacaciones y demás derechos adquiridos como el putado de Atlántico en parte de eso.